No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mí, llorona, llorona, tú eres mi chunca Ay, de mí, llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro llorona Mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro llorona Mis penas le conté yo Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró Ay, de mí, llorona, llorona, de un campo lirio Ay, de mí, llorona, llorona, de un campo lirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es Martín Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona y el primero que te di El último de mi madre llorona y el primero que te di Ay, de mi llorona, llorona llévame al río Ay, de mi llorona, llorona llévame al río Tapame con tu rebozo llorona porque me muero de frío Tapame con tu rebozo llorona porque me muero de frío Tapame con tu rebozo llorona que no se apartan de mí Ponme mi vestido blanco aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en remedios ya mis fuerzas van mermando Ponme mi vestido blanco Tata Dios me está llamando Tata Dios me está llamando Tata Dios Tata tía Todo se queda en silencio, solo cual le dice a ella Vieras que lindos jilotes se están dando en la ladera Pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra Tata adiós así lo quiso y con tanta nadie juega Y con tanta nadie juega Tata adiós Tata adiós Tata adiós Me está llamando Viene la muerte luciendo mil llamativos colores Ven dame un beso pelona que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte Más le temo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma no ha herido Se va la muerte Se va la muerte cantando por entre las nopaleras Más le temo a la muerte ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Ya estate quieta pelona Ya estate quieta pelona Ya no asustes a la gente 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 Porque a mí las calaveras No más me enseñan los dientes No le temo a la muerte Más le temo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma no ha herido Canto alegre porque miro La alegría de mi lugar A la música tocando Y a las parejas bailar Hoy que el sol regala su oro Y mi cielo su cristal Doy mi canto más sonoro A mi tierra sin igual Soy ahijado de la muerte Que respeta mi valor La llorona me divierte Con su canto de dolor Soy alegre por herencia Pues nací en un carnaval Y sostengo mi creencia De ser hombre muy cabal Por eso será Que vivo cantando La muerte buscando Sin poderla hallar Por donde yo voy No hay cielo nublado Por eso encantado Por eso encantado De mi vida estoy Mi camino lo he sembrado Con mil flores de ilusión Con mil flores de ilusión Y por eso me he llenado De alegría mi corazón Venga música querida Venga música querida Que a mi pecho haga vibrar Que con música en la vida No hay tristezas ni pesar Por eso será Que vivo cantando La muerte buscando La muerte buscando Sin poderla hallar Por donde yo voy No hay cielo nublado Por eso encantado De mi vida estoy Todos me dicen En el negro llorona, negro pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy, ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy, ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy, ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy, Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajara, La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronara, La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronara, Ay de mi llorona, llorona de azul celeste, Ay de mi llorona, llorona de azul celeste, Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, Ay, 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 ay Voy a cantar un corrido Que anden todita las voces De una mujer de la tropa Que todo el mundo conoce En el pueblo de conejos Por una calle muy quieta Viene triste y derrotado El valiente Antonio Zeta La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar Iban los tres en silencio Sus pensamientos rumiando Mientras el destino ciego Los hilos iba tramando En los cascos del caballo Suena el polvo del camino Ya se van a llorar un cariño Un cariño mal logrado La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar Marihuana que fumar Ya el águila voló Ya el nopal quedó solito Del fruto de tus amores Yo vinita del olvido Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro sopilotos Y un gato de esa cristal La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Marihuana que fumar Marihuana que fumar Y aquí termina el corrido Que canto a la cucaracha La cucaracha, la cucaracha La cucaracha Flor de México Flor de México Le ya no llore Y algún día de sol Yo volveré Todas las noches Tú bien lo sabes Debo de llorar Por tu querer Sonríe y sécate los ojos Deja de llorar Y suspirar Bésame otra vez Y duerme Flor de México Dar y adiós Voz de llorar Mirú Sonríe y sécate los ojos Deja de llorar y suspirar Bésame otra vez y duérme Flor de Mexicali, adiós Música 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 Música